vengo a ti de abusar de tu y estálico una menor que por lo que pasó pero defiende te están acusando de abusar sexualmente de una menor tú crees que te crean hace un daño entonces por qué dice la policía que tu y su puesto junta y está él y fue que abusaron de ella pero tú conoces tylin no quiere ser lindo a los familiares a esa niña ellos saben que lo que ella sabe porque ella me involucra a mí no sé nada de eso y a las autoridades que esperen entonces las autoridades antes está bien gracias nosotros nos acostumbramos a dar declaraciones cuando hay menores envueltos y es un caso que está en investigación sin embargo con relación a los casos de violación que están ocurriendo y abusos contra menores nosotros entendemos que es el propio del ministerio público pueda dar algunas declaraciones en este caso se trata de una persona que se llama Moisés David Martínez él conjuntamente con dos ciudadanos más están acusados de haber violado una menor de edad antes de la drogaron y entonces abusaron los tres de ella sabe es algo aberrante quisiera mandar un mensaje a la ciudadanía sobre todo a los hombres abusadores que no respetan la minoría de edad de una niña que el ministerio público estará de frente contra ellos nosotros vamos a conseguir con este y con los demás condenas ejemplares para que los hombres respeten a las menores de edad ¿cuál fue la medida impuesta? le impusieron una prisión preventiva por espacio de tres meses para ser cumplidos en la fortaleza Duarte y escucha esto, esa persona es un influencer y el ministerio público no tiene que ver cara, ni rostro, ni quién es sino verla que haya cometido un delito y en este caso es algo grande ¿el nombre suyo es? Sandra Margarita, Sierra California